MAMES No puedo entrar No Lo siento Ya, ya, ya va a morir Oh, ¿Vas a grabar? No voy a grabar, wey No voy a grabar, wey Hola, mi amor ¿Cómo estás? Oh, a la pena, hagamos un no ¿Un qué? ¿Hacer un qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? A la vida inventada, hagamos un no ¿Hacer un qué? ¿Un qué? ¿De qué? ¿O qué? Vamos a grabar un video Para X.videos Es para subir, precisita fama Ah, sí, tú eres el rubio, ¿no? Tú eres el rubio, no está malo Tú eres el rubio, no está malo Soy el rubio WTF ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Ahorita viene el bichosi Oh, bichosi ¿Viste mi nuevo video? ¿Cómo quedó? Está chida Creo que grababa un video con mi voz No mames, neta, eres nook Apenas eres principiante Sí, era más una vez Pero, o sea Dije Esa era cosa de mi Mi voz era un poco más aguda Ahora está mejor Y me daba falta Pero mi voz aguda Güey, o sea Eso que verga Si tiene voz de pito Vas a ganar más rating Ya, ahora sí Ahora sí Ahora sí habla con tu voz de pito Ja, 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 ju Pray Hoy vamo a tener a CEN through story Vamos a hablar de la nueva Biblia de Toy Heroes Aquí dice sección 1, sección amarilla, renglón 2 Aquí dice Apocalipsis 17 Génesis Apocalipsis 17 Génesis Apocalipsis ¿Qué verga dices chavaco? El Apocalipsis pasó en la gente Habrá terributos Fue que ayer en Perú Oye si wey, está temblando mucho en Perú, ¿verdad? Oye si, ayer en Perú Ayer wey, ayer también tembló wey Y yo no soy de Perú, yo soy de México ¿Y cómo mira razones? Pues yo tengo amigos peruanos wey Y mi grupo del juego son todos peruanos Todos están ahí gobernando mi grupo ¿Qué cosa? Come palomas tío Es neto wey, esa madre, ¿en serio comen palomas? No es mentira, yo tampoco, no sé, o sea O sea, tú eres peruano y no sabes de ese meme, o sea No, sí, sé que nos dicen come palomas Pero no sé por qué, o sea Solamente lo dicen Solamente lo dicen Es neta, o sea, o sea No mames, qué mamada Así como los mexicanos que quedan Hacen, órale wey Chingale wey Wey, eso es real wey Nosotros decimos órale wey O sea, yo estoy diciéndote wey ahorita mismo O sea, ya domino esa lengua wey Si o no wey No mames wey Oye, esto es un maldito Está llamada ¿Sabes si? Queridos hermanos Entre los Géminis 17 Apocalipsis El día 22 de enero Cerrará tu héroes ¿Quién verga te dijo eso? ¿Quién verga te dijo eso? Sí, que estaba leyendo la Biblia Y al rato y él Ojalá necesito mis saludos, por favor Nel Cerrará Vraya 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 A huevo ¿Quién te dijo no estoy? Nadie Coche Está viendo un video reaccionando a los videos Reacciona el mío A ver, pásame ¿Cuál es todo? El mejor, el que digas, el que digas Se suponía que tú miras mi canal, debes saber, ¿no? No, pues que verga si yo también estoy en mi canal, verga o sea Ay, pero pásame tu video, güey No, pero... Tengo que ponerle mi canal, o sea, dentro del canal A ver, ¿cómo? Dale con dos videos, ahí, brazos A ver, que te lo sabes a la perfección, hijo de tu puta madre Chupajero, guau, culián Pero se supone que tú sabes mi canal Marco Antonio Solís ¿Cuál es la de si no hubiera ido? Chicos, yo te lo puse, cabrón A ver O no puede ser que la publicación de Hisoshi tiene más comentarios que el mío Esa ya la vi, verga Por eso te comenté, verga, no va Me hace dos meses Ya que veo tu cuenta aquí, en tu video Tienes mucho RT Me donas, no sé Unos, unos Unos 6 O 4 millones RT Tengo mi casa en mi playa Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ah, sí, me vas a donar Bueno, anota Mi nombre es Chicoche Y mi contraseña es Guizard Bebé Que verga, güey ¿Vas a jugar o qué? Si no, si no, si no O si no, si no, les voy a tirar unas bombas O si no, si no Agu se van a los hijos Agu Ya, hermanos Capítulo Génesis 16 Capi Versículo Culo Culo Ándale, a ver Sí, sí, versículo Culo Aja, ya la tengo aquí El 25 dinero De un 19 O sea mañana, porque, ah no, yo 25, que pendejo ¿Y quién te dijo eso, verdad? Yo juego con pura básica, pura básica ¡Claro que sí, hermanos! Aquí, mi querido, mi chico, chédiote, mi amigo, cantiflas, tímenes ¿Cómo? Atrapando, atrapando y fieles En Twitch, héroes, online, con mi amigo, el borracho, que enoja Y lo viola, chico Que me regala en la cuenta de Stroke Ahí está, ahí está, el pendejo de Wiser que me comentó Dice, en minuto 12, 5 Yo solo le puedo decir cantiflas Vamos a poner Vamos a darle click en el minuto 12, 5 Y no está, porque hay 12, 4 Es un pendejo Aunque tengo idioma árabe, pero soy peruano Come palom Y yo soy mexicano y hablo como chileno ¿Estás seguro que esta wea funciona, wea? Maricón culiao, pues no hace nada, po Maricón culiao, wea Ya, hermanos, seguimos reaccionando A los comentarios de la gente del grupo THU Online, alias, los peruanos más que los mexicanos ¿Cómo es eso que entres al chico y a los 5 minutos nomás te botan? Eso es injusto ¿Y qué veré? ¿Cuándo va a empezar a ladrar el WMHR? Él, él es mudo Ah, lo siento Una paloma se lo comió su lento O sea, yo siempre me lo creí que comían paloma los peruanos Estamos creando un clan que se llama Reven Aunque se parece a Evoca Nel, ya no entro Nel, gracias, ya no entro Clan Noob Clan Noob Ey, Liz, vamos a abocar a nuestro puñecito chicoche MB Copias baratas Papá En serio ¿Están creyendo que el chicoche MB es real? ¡No mames! ¡Van a saber qué significa la palabra WMHR! A ver, ¿es cierto? ¿Qué significa? Marca de agua Ahora vamos a ver, el doble significa huevón B, de burro H, hijo de chicoche Y la R, de ratero Pinche rato Vamos a ver, cantinflas Vamos a ver, ¿a qué te refieres con cantinflas? Me hace familiar Parece que lo he visto en el pego de ToyHeroes Solo te falta tener el gorrito, mamá Y tu cigarrita ¿No están en el juego ustedes? Mamá, cierras 5 minutos ¿Qué chico me va a servir eso? Me pueden suscribir Esto totalmente irá Y si no quiero Mel, y si no quiero Es más, me desuscribo No, no lo haga, por favor Sí lo voy a hacer, wey Pinche canal de mierda ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Y de paso, pásame el canal del huevón este De la marca de agua Ajá Vamos a ponerle bonafón Yo digo que tienen que ser, hermano B-C-T-H-U, hermano A suscribirse Mel Se suscriben Mel Activa la campanita Ah, ¿estás viendo mi video, perro? Ah, güey Espera, feo Mi publicidad, es mi video A ver, espérate Hay que compartir pantalla Hay que compartir pantalla Ah, chicoche Ahí te tengo agregado como amigos Y le das a una paloma ¿Dónde está la paloma? Oye, oye, espera, espera Me estás discriminando, ¿no, verga? No, porque los perones no somos como el paloma No, verdad, ¿no? No Ya, ya ven mi pantalla Pero ahora sí Oye, chicoche, me tiré tu video de X videos, hoy Yo estaba buscando y no salía de mi mierda ¿También te la creíste? Güey, soy una verga Ya, a ver si giros, a ver si das Probarlo, a ver ¿No ves que? Chicoche es hacker Ahora que eres spamero Oh, Dios O chicoche te va a dejar hacer spamero Mel, nunca, jamás Jamás Pues mi verdad, todas las fallas A veces, a veces No puedo entrar No Lo siento Ya, ya, ya Ya va a morir Y ustedes también Ok Mamá Ahorita se le cierra el techo Mames Ahorita se le cierra el techo Chicoche Chicoche